Este 19 de abril, la Municipalidad de Pérez Celedón, en coordinación con el Subsistema Local de Protección a la Niñez y la Adolescencia, conmemoró el Día del Aborigen Costarricense. La actividad se llevó a cabo en el territorio indígena de Chinakichá, en el Distrito de la Amistad, en donde se realizaron una serie de actividades, talleres tanto para personas menores de edad como para adultos de esta comunidad. Así conmemoraron el Día del Aborigen en Pérez Celedón. ¡Gracias!